Hola, muy buenos días, señor presidente. Pepe Ramírez, del Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Presidente, el día de ayer la bancada del PRI presentó en la Cámara de Diputados una propia propuesta de la reforma eléctrica. En este caso se puede interpretar como… en esta reforma se plantaron varios cambios que se pueden interpretar como las exigencias por parte del PRI para que se apruebe la reforma que usted mandó. En esta propuesta que se presenta por parte del PRI hay varias coincidencias con la que usted está impulsando. En este caso se considera que la reforma eléctrica, pues la Comisión Federal de Electricidad tiene que permanecer como una empresa productiva, la nación mantiene el control del sistema eléctrico que podría adquirir electricidad del sector privado y la transición de la energía, pues debe también ser realizado por parte de la nación. También se plantea, presidente, que se nacionalice el litio y que en este caso, pues no se genere ninguna concesión. Sin embargo, presidente, posteriormente a esta presentación de esta reforma, el PRI decide echar abajo la presentación de la misma y después sale una conferencia conjunta con los representantes del PRI, el PAN y el PRD. Y en este caso, pues ya plantean que no se va a hacer una aprobación de esta reforma. En este caso, presidente, principalmente, pues ya podemos ver cómo se van a estar manejando las cosas en la Cámara de Diputados y en este caso, que es primordial para el desarrollo de nuestro país, pues nos damos cuenta las presiones que también van a existir por parte de estos líderes de los partidos para que no pueda ver la luz la reforma eléctrica. En este caso, presidente, ¿cuál es su postura y qué mensaje le daría a los diputados de la oposición que ven con buenos ojos esta reforma que está presentando, pero que lamentablemente por presiones partidistas pues están viendo obligados a desecharla desde un inicio? Esa como primera pregunta, presidente. Bueno, pues que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. ¿Va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras? Que recuerden lo que decía el general Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público, está de por medio la economía popular. Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y miren lo que está sucediendo en Europa, ayer lo hablábamos, en España. Esas empresas particulares, que son las que predominan en México, porque se les abrió la puerta en el periodo neoliberal, pues tienen tarifas elevadísimas. Entonces, sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río, y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares, a los legisladores, y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, a lo que le dicte su conciencia, en absoluta libertad, que no sea un asunto cupular, que no los copten. Pero hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan, que debatan más al interior de sus fracciones, incluso otros partidos. Y además, presidente, en este caso, pues el diputado que presentó la iniciativa, pues no es cualquiera, sino que en este caso, Marco Antonio Mendoza Bustamante, el que presenta esta iniciativa, pues es, además de ser diputado, pues es secretario adjunto de la presidencia nacional de este partido, es decir, del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, y además es vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Por eso es que generó tanto revuelo esta iniciativa que presenta este diputado, y posteriormente, pues el rechazo que ya hace en redes sociales, este comunicado que realiza el Grupo Parlamentario del PRI, diciendo que ellos se alejaban de esta propuesta, y que al final, pues fue por una postura personal por parte de este diputado, sin embargo, pues sí generó el enojo de los demás partidos. Presidente, la siguiente...